¡Uuuu a todos! Aquí Eddie en un nuevo vídeo y hoy os traigo cómo desbloquear los FPS en Roblox para que vayáis a más de 60 FPS y juguéis que te cagaste bien. Así que dentro vídeo hermoso. Lo único que tendréis que hacer será ir a la descripción donde os dejaré el link de esta página y le daréis aquí donde pone Download Hit para descargarlo. Esto nos dejará un archivo .zip. Si no tenéis un programa para extraer archivos, tranquilos porque abajo en la descripción también os dejaré un link directo a Mediafile donde podréis descargarlo directamente sin necesidad de descomprimir. Yo en mi caso como lo descargo desde la página oficial lo voy a descomprimir. Así que lo que haremos será sacarlo del archivo .zip al escritorio y lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo. Este tardará nada en ejecutarse y una vez ejecutado, abajo a la derecha nos aparecerá esta opción. Clickearemos y donde pone FPS SCAP tenemos que ver que esté puesto en None. Esto quiere decir que no nos va a bloquear los FPS, nos va a dejar ir a más de 60 FPS. Y ahora voy a entrar en algún juego de Roblox para que veáis que es así, que comprobéis que es fiable 100%. Así que dentro juegue el contented. ¿Blox? Sí. Vamos a matarnos algo. A ver. La verdad es que se disfruta más de Roblox si va a ser más FPS. Bueno, vamos a escapar aquí, vamos a tirar todo el resto. Vamos a reventarnos un minuto. ¿Qué demonía de dónde está la peña? ¿Qué demonía de dónde está la peña? y otro medio creo eso lo tengo que cargar 3 axoros y 2 huyamos aaaaaah bueno como ya habéis visto va todo super fluido y nada, espero que os haya gustado el vídeo dejad un like, comentad suscribiros y si queréis más vídeos, os hagan chao guapissimus